Y también el gobierno de México retrasó hasta mayo la entrada en vigor de la visa que va a pedirle a los ciudadanos originarios de Perú que quieran ingresar a nuestro país, a México. La medida entrará en vigor el 6 de mayo, originalmente iba a iniciar mañana, esa era la fecha establecida, se recorre al 6 de mayo. En estas dos semanas los peruanos todavía pueden entrar a México sin ningún permiso adicional.